Ah, del plantelirico, cos, 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 ca. Dele este filo, la guarida de música, you know, you know, you know what I'm talking, man. Díselo, easy, we are here. Limonada, coco y parcha, brillan con el carcha, saliendo de un laberinto, la compu y la pongo en marcha. Muchos palos de mango que pasan por la puerta ancha, yo no quiero dinero estrujado, pásenle la plancha. No tienen que hacerme el saludo de la fuerza aérea, me vestí de africano pa' hacerme rico en Nigeria. Bájenle un poco a la movie, comete seria, que pa' tu pisar mis sueños necesitas veinte y media. Cogiendo la calle de vacaciones, yo tengo un carro lleno de humo, con siete menores, tengo los motores, con la grasa que no hay quien me atore. Con una pistola que solo se ve en televisiones, eh, quiero un plomazo. Bajándolo, subiéndolo, midiéndolo y pesándolo con una moña que en mi lenguaje parece un rábaro. Dicen que tienen, tú y nunca salen de ese pentágono y tú no ves que en la calle dicen al minuto, vamos. Yo estoy pa' buscarme, tengo par de cuero que están pa' cingarme, sé que están metiéndome los pies pa' no pegarme. Busco todos los códigos de puertas que no abrían, no te apures, que algún día tienen que llamarme. Ustedes no saben hacer película, la pista esta me la cingo como un cavernícola. Llamen a los bomberos que ya quemé la península y aparte de eso ya te di el plomazo y la clavícula. Todos son iguales y no me equivoco, ya que el dinero cambia uno, no te conozco. Siga mirando mi mano pa' ver dónde la coloco. Deja a bailar que me sabe lo de limonada coco. Limonada coco. No te lo bebasito, marrón, échale un poco. Limonada coco. ¿Quién va a partir la tapita como yo? Ustedes están mal. Y si tú me ves, los kilos los multiplico en RD. Y si tú me ves, manito no estoy atrás y yo me tiene mala fe y sigo de pie como me ves. Y si tú me ves, los kilos los multiplico en RD. Y si tú me ves, manito no estoy atrás y yo me tiene mala fe y sigo de pie como me ves. Hay un party en el jardín de mi casa. Que venga Donald Trump, que aquí sí que hay mucha raza. Saliendo por la capital me paran, ¿y qué pasa? Yo soy de aquí, pero mi familia es de la NASA. Limonada, limonada, va pasando el que la vende. ¿Quién atiende? Yo atiendo, tienen que pasar a verde. Hay una menor que bebió jugo de guayaba y se puso que ha superado hasta la palabra rebelde. ¡Oh my God! Muchos peines de banana y las balas que parecen coco. Ando con los tigres míos y no te importan ni a mí tampoco. Muchos peines de banana. Vendimos la limonada y te pasas de una te colamos y te bebemos mi pana. Y acabadito de arrancar de la mata. Sí, patrón. Sí, patrón. Ahí mismo, ahí mismo. Cuidado. Desplante, liricos, cos, cos. Cuidado. Brincando la muralla china. Oye, tú no estás viendo. Yo easy. Así mismo. We easy. Zumba. Ustedes saben más que eso. Dele este fino, la guarida musical. Sócord. Uno.